Vicuña ha generado algún tipo de noticia de nuestro amigo Vicuña. Un noticione, ¿eh? ¿Qué hizo? Se separó con la China Suárez. No te puedo creer. Se separaron Benjamín de la China Suárez. La verdad que lo confirmó él hace unos minutos nada más. Realmente afecta a mucha gente que se haya separado. Porque ellos tienen una familia muy linda en común. Pero bueno, hace rato ya que venían con estos rumores de separación. Queremos lo mejor para la familia. Que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja. Dijo él a través de sus historias de Instagram. Pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión. Y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Público él este texto con un fondo negro, letras blancas. A través de sus historias de Instagram. Hace apenas unos minutos nada más. Ellos recordemos que están juntos desde el año 2015. Que fue cuando hicieron la película de El hilo rojo. Que fue donde se conocieron. Esa polémica que se armó con Pampita, con la palta, con la manta. Ah, porque este chico estaba con Pampita. Exacto. Fue ese escándalo. De ahí que lo tenían. Cuando ellos estaban grabando, estaban rodando en el Motorhome. Famoso. Que todos conocimos. Cuando llegó Pampita, entró y los vio a ellos dos. Que fue ahí cuando inició esta relación. Al año tuvieron a su primera bebé, a Magnolia, que ya tiene tres años. Y ahora tienen a su bebé solamente un año, que es Amancio. Y ellos además conforman una familia muy grande ensamblada. Porque comparten a Rufina, que es hija de la China, junto con Nicolás Cabré. Y también a los tres hijos que tiene Benjamín con Pampita. Qué lío, ¿no? Qué familia, ¿no? Es una familia ensamblada que finalmente después de tantos rumbres de separación. Se para tanto a la gente. Se rumba. ¿Estaban comiendo palta? ¿Estaban comiendo palta? Palta de la manta de Nepal. ¿Te acordás? Eso era lo que había trascendido. Pero lo dejo a la señora por no volver a la casa. Sí, bueno, eso, sí. Más o menos eso. Bueno, le mandamos saludos. Y como dicen ellos, que puedan vivir este proceso de la mejor manera. Exacto, exacto. Bueno.